Mi amor, sabes, te extraño mucho Y quiero decirte que nunca voy a dejarte de amar Porque siempre serás mi dulce princesa Y quiero un poes, un poes Báilele que báilele Sabes, te extraño, mi amor No sé vivir sin ti Tú eras en mi vida La razón y el motivo de mi existir Cuando el tiempo pasa y pasa Te recuerdo más que más Las horas se hacen eternas Y no dejo de pensar Dónde encuentras vida mía Yo no paro de llorar Te necesito aquí a mi lado Para poderte amar Amor, te extraño Vuelve, acá a mi lado Ven a darme, felicidad a mi corazón Si no estás, moriría sin tu amor El príncipe de la cumbia Los poes Cuando el tiempo pasa y pasa Te recuerdo más que más Te recuerdo más que más Las horas se hacen eternas Y no dejo de pensar Dónde encuentras vida mía Yo no paro de llorar Te necesito aquí a mi lado Te necesito aquí a mi lado Para poderte amar Amor, te extraño Vuelve, acá a mi lado Ven a darme, felicidad a mi corazón Si no estás Moriría sin tu amor Te necesito aquí a mi lado ¡Gracias!